La dominicana Yailin, la más viral, sin lugar a dudas ha tenido los días más movidos de su carrera Pues recientemente descubre un plan que varias fuentes indican es en su contra Y este tiene que ver con Anuel y por supuesto con Karol G Por esa razón reacciona de una manera muy violenta Por otro lado el boricua se le ve muy feliz pues cumple el sueño de ser padre de una niña con genes colombianos Por tal motivo la más viral aparece en las redes Furiosa pues su actual pareja tendrá un hijo con otra colombiana Hola que tal amigos sean bienvenidos a este su canal soy Viral Recuerda que si quieres generar dinero y ganarte algunos premios debes seguir nuestro link que te dejo en la descripción Ahí está nuestro grupo de Telegram A continuación los comentarios destacados Saludamos a Yanelys González y a Fanny Castro Y sin más preámbulo continuamos Como ya sabemos Jailene la más viral ha tenido un gran éxito recientemente Pues en su gira de Estados Unidos ha llenado todos sus shows Pues la hemos visto muy feliz y agradecida con el apoyo de sus fanáticos Ya que esta recibe un cariño muy grande en cada uno de los lugares que llega Pero ya sabemos que a veces no todo es lo que parece Pues varios de los presentes tuvieron malos comentarios del concierto de La Dominicana Y hasta alegan sentirse inconformes Ya que aseguran que Jailene solo camina en la tarima de un lado a otro Muchos relacionan estas críticas de parte de los fanáticos de La Bichota Pues aún no superan el fin de la relación que tuvo el boricua con La Colombiana Ya que se estaría organizando para hacer el show de Jailene Toda una burla Razón por la cual la más viral no dejaría entrar a sus conciertos a fanáticos que tengan el pelo azul Pues se sabe que están relacionados con La Colombiana Por otro lado el denominado Dios del Trap se ha mostrado muy feliz Ya que según él está cumpliendo otro de sus sueños Pero por lo visto no es la única razón de su felicidad Pues en los últimos días se supo que el puertorriqueño será padre de nuevo De una niña con genes colombianos Pues se trata de Melissa Valencia Una mujer de origen colombiano Pero criada en Houston, Texas Que hace un tiempo en un reconocido programa Afirmó que tenía 7 meses de embarazo del boricua Aunque Anuel no ha confirmado esta noticia Se dice que hay una prueba de paternidad contundente La cual da positiva en su totalidad Melissa la mujer que espera a la niña Dejó un mensaje en sus redes sociales Donde da a conocer a todos que está ansiosa Porque llegue este angelito Y está segura que le cambiará la vida Sin embargo la colombiana Karol G No se ha pronunciado sobre esto Pero varios internautas aseguran que pronto lo hará ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será realmente esta hija de Anuel AA? Déjamelo saber abajo en los comentarios Gracias por llegar hasta el final de este video Si no te has suscrito al canal Te invito a que lo hagas A que me dejes un comentario y un like Nos vemos en la próxima con más contenido viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.